Características positivas y negativas de Sagitario Alegres con una mentalidad positiva, plenos de optimismo, los Sagitarios tienen un lado positivo muy marcado y distintivo, pero también tienen un lado negativo, que su entorno seguramente ya lo descubrió. El lado positivo, además de las cualidades positivas anteriores, otro lado positivo de Sagitario es su alegría de vivir tan contagiosa que elevan el ánimo de quien esté a su lado. Esa alegría la manifiestan con el movimiento constante de su vida, pues no tienen miedo a nada, a todos se atreven y es por esta razón que los Sagitarianos son personas que transitan situaciones de riesgo y tan inesperadas que a nadie se le hubiera ocurrido. También son personas muy generosas, independientes y desinteresadas, pues siempre comparten todo lo que tienen sin pedir nada a cambio. Además son muy intuitivos, por ello tienen la virtud de darse cuenta de varias cosas como la verdadera personalidad de las personas y cuestiones de dificultad a primera vista. Pero a veces se entregan tanto a los demás que llegan a vincularse de tal modo que se mimetizan y hacen propios los problemas del otro, con lo cual terminan lastimándose sin sentido. El lado negativo. El lado negativo de Sagitario más destacado y popular es su ansiedad e impaciencia por lograr objetivos, pues esta cualidad sumada a su carácter fuerte hace que muchas veces pierda grandes oportunidades en lo laboral debido a su inconstancia. Incluso son muy críticos, pues acostumbran a jugar sin razón en su entorno, por lo cual son personas que no son fáciles de soportar porque pareciera que son las únicas que tienen la verdad absoluta y nunca se equivocan. De hecho, los Sagitarios se equivocan cuando divulgan secretos que un amigo le confió. Bueno, es posible confiar secretos a un Sagitariano porque no lo sabrá guardar. Incluso muchos Sagitarianos se destacan por ser personas ególatras que destruyen quizás confianza con facilidad, a pesar de que también afectan su vida propia, pues no son pacientes y por esta razón que no saben guardar o cuidar la confianza que en ellos se ha depositado. También tiene que ver con su personalidad rebelde, pues Sagitario hace lo que quiere sin pensar si daña al otro. Si bien por lo general son personas con buen humor y saben mostrar su gracia, no son estables en la relación de pareja. Por ello se debe a su personalidad mutable, la impaciencia, su fuerte carácter y la influencia de su elemento, el fuego, que hace que los Sagitarianos tengan un temperamento muy impulsivo que necesitan controlar, pero bueno, no siempre saben hacerlo. Estas fueron una de las razones por las que los Sagitarianos cambian de pareja con tanta frecuencia, pues la inconstancia y la falta de compromiso son dos cuestiones muy comunes en todas las personas nacidas bajo este signo zodiacal. Así que a pesar de la alegría tan contagiosa de Sagitario, no soportan estar encerrados en ningún lugar, ni siquiera comprometerse en una relación, porque de ese modo perderían su libertad y no soportaría la rutina de una vida en pareja comprometida. Si te gustó mi video, te invito a que entres a mi canal Supernova Tarot y conozcas mi contenido. Compartas algún Sagi que conozcas y me des tu apoyo con ese like. ¡Hasta pronto!